¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Valheim y vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior. En este seguimos buscando hierro para poder mejorar algunas cositas. También veréis cómo construimos el nuevo arco más grande y más rápido. Y nada, espero que os guste. Si es así, dejar un boligazo. Comentad qué os parece y os dejo con el vídeo. Pues eso. Vine aquí fuera al huerto y dije, hostia, voy a plantar todas las zanahorias. Las planté todas. Me fui a cazar y tal y de repente vengo y hay un mierda de estos golpeando la plantación y ha reventado todas las zanahorias. Todas las zanahorias, ¿sabes? No jodas, o sea que hay que meterlo dentro. Sí, sí. Hostias. Vale, vale, vale. O sea, un tío aquí golpeando y yo, ¿qué coño está haciendo? Y no me queda ni una. Pero ni una. O sea, maravilloso. Yo me imagino que el hierro, que tienes que tener un lingote de hierro para ver las recetas de picos y eso. Es que lo quiero ver antes de irnos. Sí, sí, yo también quiero verlo. Cuando lo tengas me lo pasas y lo vemos ya. A ver. Ah, vale, vale, vale. Eh, cogí hierro. El primero, sí. Armaduras, camas de hierro, hacha de hierro, hacha de guerra, arco cazador. Eh, ah. Casco de hierro, clavos de hierro, maza de hierro, pico de hierro. Ajá. Escudo de oro, escudo, espada de hierro, cortapiedras. What? Cortapiedras. Hostia, hay un crie... Cortapiedras para construir en roca, seguro. Para hacer el... Joder, cofre colazado, cofre personal, entocha de hierro, no sé qué más, puerta. Vale. Pásamelo, porfis. Yo quiero ver todo eso. Mira, mamá, quiero receta de elaboración nueva. Uy, no me ha dado tiempo. Pues eso, ¿quieres saber el truco de subir espada fácil, easy? Truco, truco. Sí, claro. Mira, coge la espada. Te vienes aquí. Voy para allá. Haces así. Voy para allá. Mira, haces así, vienes a un puto árbol y empiezas a golpear. Ya está. ¿En serio? Ya está. Como no lo tiras, va subiendo el level. ¿Así, tal cual? Sí, sí, sí. Pero esto es un exploit muy exploit. Sí, sí, por lo contrario, digo, anda, perfecto. Va subiendo así y va subiendo. Ahora vengo, mientras subo niveles. Metes ahí el... Ya he subido el level. Perfecto. Uy. Qué arda, joder, qué arda. En mi perver me voy a hacer un faro con eso encima, tío. Ah, vale. Viento en contra toda vela. Pues podemos ir para otro lado, si quieres. A la derecha también había una isla, ¿te acuerdas? Sí, pero aquí como que ya hay agua, ¿no? Como que ya hay agua, tío. Sí, aquí ya había agua. Llegamos a la montaña blanca y nos dimos la vuelta. Un poco bien más. Sí, pues mira, sabes qué, vamos para allá. ¿Todo? Si solo se encuentran los pantanos. Bueno, y en la montaña nevada. Lo que pasa es la montaña nevada, o hacemos el trupi de las hogueras o no podemos ir. Pero ahora mismo no... Yo, de todas maneras, me iría a por hierro. Ahora mismo, vamos a hacer las criptas y... Se le escucha poco a Rosa. A ver, le subimos. ¡Súbeme! No sé si irá a esta isla o intentar ir para acá, a ver qué encontramos. Hostia, pues... Un poquito a la izquierda. O sea, pasar por la isla por su izquierda. Lo que no entiendo es porque... Baja la vida cuando... ¡Hostias! ¡Delante, delante! Y lo veo, lo veo. Por el culo, me cago en la puta. Que sí, loco, que sí. Disparale flechas, disparale flechas. Me estoy muy nervioso. Ya, ya, yo también estoy nervioso. ¡Lo quiero por ir! Toda la noche. Tú dale, dole la isla. ¿Dónde estaba la isla? Aún queda, aún queda. No me jodas. ¡No me toques el barco! ¡Uh! ¡Ah, tío! Voy a dirección del viento. ¡Uf! ¡Oh, oh, vuelve, vuelve! ¡Ha cambiado la dirección, tío! ¿A favor o en contra? ¡En contra, tío! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡No me toques el barco! ¡Hijo de puta! Vamos a morir. Sí, de toda pinta. ¡Vamos a morir! ¡Va a ser maravilloso! Joder, yo creo que déjalo así. Vamos los dos con el arco, ¿eh? Que le podemos matar, vamos. ¡Ross! Vale. ¿Seguro? ¿Tú estás ya bueno? Sí, sí, joder. Mirad la vida como la lleva. Le tiro un poquito de fuego. No veo una mierda. No hace nada porque se apaga el fuego. ¡Hostias! Vale. Ha sido divertido, tío. Hasta aquí la serie, ¿eh? Hasta aquí la serie. Te vas a jugar Little Nightmares y… ¡Ja, ja! ¡Mátalo al primero! ¿Eh? Me ha dado habilidad en la natación. ¿Ah, sí? Pues muévete, muévete. Por lo menos vas subiendo de level. ¡La mato a puñetazos! Mejor habilidad en la natación. Bueno, me estoy ahogando. Ha sido un placer, loco. Me ha abocatado, me ha abocado. Me ha abocado, se me ha abocado. A puñetazos, loco. Espero que flotee dos loot, ¿sabes? Sí, esperemos. Bueno, séparate un poco, que no quiero que no sea tu loot. Mátame, mátame. Mátame, bocadito. ¡Aaah! Y morí yo también. Vale, sí, está flotando. ¡Buena! ¿Está flotando? Tenemos que hacer un barco nuevo. Y hacerlo de día. ¡Hijo de Dios! Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Sí, sí, sí. Va a ser eso, ¿sabes? A ver. Ah, pues ya lo he puesto al revés. Buena. Bueno, no pasa nada. Bueno, yo también me siento aquí delante. De más o lejos. Lo que yo voy a hacer es ir pasando. Por todos los lados, menos por el océano. Porque es en el océano. Sí, vente a esta isla. ¿Sabes? Vamos a donde pones para confiar. He dicho que roces aquella parte. Espero que me... Espero que no se enseñe. El mío ese... No lo sé. El mío ese no lo sé. Pero va a cualquier edad. Yo no me oriento así ni yo. No te vas a frenar, ¿no? ¡Eh! Exactamente para abajo. ¡Prega, prea, 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 prea! Se vas frenando. Frenad. Tira un poquito a la izquierda. Si no, el mío no lo cojo. No puedo. Ojetos recuperados. Cógelo, ya está. Vamos, acelera, acelera. Lo tenemos. ¡Tírali, tírali! Sí, está un poco de tema. Mira, tira para la izquierda. Tira para la izquierda. Allá, a la izquierda hay pantano. Es que da un poco de miedo, Ross. Porque están las olas y yo no veo el suelo y podemos encallar muy fuerte. Ah, pero no, no. Si miras abajo no hay suelo. Espera. Tira, tira, vaya, tira. Mira, es pantano malo. Pantano malo. Basura, pantano. Mira, mira, todo esto es pantano. Basura pantanera. Hasta dónde llega la vista, pantano. A esto he hecho el barco, me cago en Ross. Oh, perdón. Joder, tío. No puede ser, eh. Es muy difícil. A ver si me tengo que cambiar el nombre, ¿eh? Pues no está de más, eh. Mira, mira, mira este círculo de piedra ahí. Que no se puede bajar. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Pantano negro. ¿Ves ese fuego de ahí? ¿Eso qué es? No sé. Igual sacamos petróleo de ahí. Tiene pinta de algo bueno. Vale, mira, puedes parar justo ahí delante en ese árbol de ahí y pongo portal, porque no me fui una mierda. ¿En serio? Sí, sí. Eso puede ser mecta, hostia, las batijas estas. ¡Eh, soy señor en fuego! Soy un ejército colegio de fuego. ¿En fuego? Bueno, está muy bien. A ver, eso es especial. Eso es especial. Porque están ardiendo aquí, ¿no? Sí, sí. Espera, espera, cuidado. Verás tú, las liches estas. Voy a portarles. Voy a portarles. ¿Pero por qué están ardiendo? Espérate, que lanzan flechas de fuego. Vale. Y explosivas. Son explosivas, más bien. Ah, pero bien. De dos flechazos los he reventado. Mueren rápido, ¿eh? No, de un flechazo. Dan carbón cuando los matan. Sí, sí, mueren rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Explotan, tío. ¿Y el fuego este? Aquí se puede acelerar. ¡Eh, eh, eh, eh! Estos he explotado yo, ¿eh? Sí, dan carbón. ¿Y esto? Se han quedado... Este fuego, tío, así. ¡Vicio! ¿Qué? ¿Qué? No cabes tanto, que si no, no vas a poder salir. No le he dado. ¡Cuidao! Efectivamente, compañero. Mira que ahí son hijuelas también, ¿eh? Efectivamente, compañero. Qué buena, Vicio. ¡Esto no! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Eso por acabar tanto. Alga, que me saque de aquí, por favor. Es que no tengo estamina. Es que no tengo estamina. Yo estoy igual, tío, intentando huir del puto block. Me va a coger, me va a coger. Disparale al block. Salta mucho, aprieta mucho el espacio rápido. Vicio. No, de aquí no salgo. Sí, y aprieta ahí de mientras. Así ya saco. No, estoy, estoy. Nada, muere, muere. En fin. Tienes el portal aquí al lado. Espera, que lo desmonto y así no puede venir. Yo estoy disparando. He cavao mi propia tumba, literalmente. Yo sé. ¿Qué coño? ¿Has muerto tú también? No, no, pedazo de salto ha hecho el block. Dale, 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 que le queda nada. ¡No tienes encima! ¡Hombre! No tengo estamina. Cuidao, cuidao, cuidao. Bueno, bueno, bueno. No, sí. Me lo voy a meter con la espada, toma por culo. Ahí estamos. Toma por culo, muerto con la espada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Lo que no encuentro es hierro, eh. O sea, pero en ningún lado. La llave la llevamos con test, creo, ¿no? Sí. Ah, solo tenemos una llave, pero bueno, con el portal podemos ir con otra llave. ¡Te llamo! ¡Le doy yo, le doy yo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Cripta sin un na! ¡Un block! ¡Un block! ¡Un block! ¡Un block! ¿Dónde? Ahí enfrente. ¡Ah! ¡Cero, lezco cero, eh! ¡Blob, blob! ¡Flapper, flapper, flapper! Bueno, vamos a maíz, total. No muere nadie aquí, hostia. Vale, 17 segundos de envenenamiento. Espera, espera. ¿Te creo que ya está golpeando por ahí? Está detrás de la montaña, mierda esta. ¡Ah! ¿Cómo me ha hecho daño? No sé, he visto salpicar algo por ahí. Sí, me ha hecho daño. ¿Y para allá qué hay? ¡Ah! Aquí hay… Aquí hay mucha… Mucho hierro, eh. Pucha, aquí también. Esto es lo mismo. Pillar, pillar. Pero… ¡Ya está! Hay premio. Uno de chatarra… Ah, vale más. Sigue picando donde te lo ponga, eh. ¡Ai, ai, 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 ai! A ver. Es que ha salido de la pared. Estaba dentro de la pared el hijo de puta, ¿sabes? Claro, claro. Sigo picando donde… Eso, excavando ahí, lleva a otro sitio. Cuidado, ahí tienes un bicho, eh. Lo he escuchado. ¿Un hierro? Mira, fíjate. Mira, este de la derecha te da hierro. Esto sí. Cuatro de hierro. Ese también. Hay un spawn. ¡Vení! Espera, espera. ¿Qué? ¿El spawn? Vamos al spawn más primero, Juan. ¡Ay, ay, ay! Tengo dos de hierro, tío. Fue pa' acá o qué? Fue preso, eh. Cuidado, que sale aquí a la izquierda. Hostia, cuánto hierro hay aquí. Un montón. Hemos encontrado la… La mene. ¡El Blob! ¡El Blob! Nos han venenado, hijo de puta, antes de morir, ¿sabes? A mí no. A mí sí. A mí sí. A mí sí, a mí sí. Cuidado, fecha. Mira, que son arqueros. Está todo el hierro del juego aquí, vi. Por fin. Poco hierro da esta mierda, eh. Es que no todo es hierro. Hay unas que dan hierro y otras que dan pango, de hecho. Ahí va. Eh, ahí hay hierro, vale. Caldero, ahí hay algo. Estos cacos son los Steel Series. Pero tengo una skin de Cyberpunk. Esa misma, bicho. Y la moneda y un rubín. Otro coge… ¡Hala! No puedo coger esto, eh. Aquí hay 10 de hierro. Aquí. Voy yo. Voy yo. Si lo cojo, ya no… A ver, a mí me caben… Cabe coger 9 de hierro. Hostia, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ah, madera fuera. Miren dos más. Dos más de IRT. Ahí queda hierro. He cogido 9 y es que voy a tope ya. Yo voy a 299, no puedo coger más. Cabe un poquito ahí. Venga. Estoy haciendo clavos, eh. Hostia. Eh, clavos de hierro. Sí, long ship. Dame, 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 dame. Ahí está. Dame. Dame, Pacón, tío. Ahí lo tienes. Voy a ver lo que cuesta hacer el long ship. Prono de cuervo, long ship. Hostia, qué guaper. 100 clavos solo. Mira, 40 cortez ancestral y lo tenemos, eh. A ver, alguien con madera. Yo, espera, te pongo el... ¿Pero qué coño? De escritorio, de escritorio. Es enorme. Espérate, que toca atrás, loco. Espérate. Voy, voy, voy. ¡Cólgame! ¡Oh, my God! ¿Cuánto cabe la voz? ¡Enorme! ¡Hostia! Es enorme, es enorme el storage. ¡Le doy, le doy! ¡Vámonos! No, pero espérate, que no estoy preparado. Que no, no, si vamos a dar una vuelta, no pasa nada. Ah, vale, vale. La bandera de Polonia. Venga, maldado. Quiero ver la velocidad. ¡Velocida! Hostia, se nota la velocidad, eh. Bueno, sí, hombre, vamos con el viento a favor, pero... Que sí que se nota, sí. Se nota, se nota. ¡Viento en popa, toda vela! ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Oh, sí que se nota, eh! Miniatura para el vídeo de YouTube, ¿quién lo suba? Y nos podéis darle otro remar un poquito también para ir más rápido. Con la hora de velocidad remo normal, a ver si mejora. A ver si... Remar solas, solas. Bueno, así que vamos un poquito más rápido. Sí. Sí. Sí, pues, eh. Y sobre todo guapo es el... ¡Uy, va, va! ¡Eso está pesado! Es la ola, la ola. Se va derrapando ahí, chaval. Estoy frenando ya, eh. Que esto se va... Se le va, se le va. No pasa nada, no pasa nada. ¿Me voy a atropellar? Claro. Dato controlado. ¿No ves que llevo conduciendo esto toda la vida? Enredántenos. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo lo paro! ¡Ay! ¡Aparcado! ¡Has hecho 10 de daño! La arena ha ayudado un poco. ¡Pongamos, pongamos! ¡Pongamos, pongamos, pongamos! ¡Ah, ah! ¡Empiezo a hacer espadas! ¡Quita vida estar aquí arriba! Sí, sí, yo lo he hecho antes y ya he comprobado en mis piernas. ¡Ah, voy a decir espadas! Espada-hierro. ¡Ah, un madre del culo! Eh, joder. ¡Alas, alas, alas! Espadas y después yo creo que escudos, a lo mejor, o arcos, no sé. A ver, una espada. Eh, joder. ¡Dilísimo! O más que arco, a lo mejor la flecha. Flecha de punta de hierro o algo así. No, no, toma. Espada. Tu espada. Siguiente espada. ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí estoy! Yo lo que necesito es un escudo, que sea de bronce, porque llevo el escudo de madera todavía. ¡Vamela! ¿Qué la tienes? ¿Eras ahí, Spas? ¡Vamos a dejar eso, para que te… ¡Oh, my God! Dicen por aquí que la optimización del juego es muy mala. ¿Qué dices, tío? Para nada, en absoluto. Sí, no, no. Para nada. Yo tengo una 3090 y un i9-10900K. ¡Y me va bien! Joder, además que… Jajaja. ¿Qué hay que decir? Es modesto ese PC, ¿sabes? O sea, no sé. Es una mierda de… No sé qué entendíais vosotros, ¿sabes? Si a Vizio le va bien, le tiene que vivir a todo el mundo. Claro. Joder. Joder. Si me iba superfluido, pero vamos, ser una… Yo lo uso en la SuperNex y va bien, ¿sabes? Me lo he puesto ahí en la pantalla de tubo, ¿sabes? Y va bien. Ahí está, ahí está. Alimentando, alimentando. ¡Vamos, vamos, 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 loco, loco, loco! Tenemos 40… O sea, faltan 20 más para hacer algo más nosotros. ¿Hacemos escudo? A mí escudo me vendría muy bien. Para cada uno. Me refiero a escudo también, a otra cosa. Pues escudo hacemos, tío. Bueno, voy a poner el juego que lo vea la gente porque… Con la cota de malla que tiene Briggi, Briggi. A Vizio quiere la armadura de escamas de hierro, venga. ¡Sí! Te la tiro aquí en el suelo. ¡Ah! ¿Y si te ocurre tirarla al suelo? ¿Estás? Toma, con la boca. ¡Ja, ja, ja! Perdona, perdona. Dime que no mola mazo. Sí, mola, pero ¿cómo vas de corriendo y todo eso? No. ¿Eres coces? ¡No! Escripo y voy, que estaba aquí con los hornos. ¿Dónde está usted? ¡Oh my god! ¡Qué mal queda con la esta de… Espero que haya para mí, ¿sabes? No os reviento. Hola… Ahí está el arco. Ahí está el arco, aquí. 10, 10, 10. Llevo 6. Un verdadero placer, como siempre. Vizio, adiós. Vizio, adiós. Me voy. Hasta luego. Pasado bien. Hay temblores. ¡Nos atacan, nos atacan! Un troll. Vale, no voy, no voy. Cerrad la puerta. Vizio, ¿estás dentro? Estoy… Estoy. Además, viene un troll, eh. No digo nada. ¿Troll? Sí, 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 sí. ¿Viene un troll? Después no viene un troll. Es lo que viene. Muy bien. Toma. Envenenar deprisao. Nos está reventando una parte del muro. Pero bueno, pero si tenéis ahí flechas de Chieto. Que al troll se la suda el botón. Nos está reventando el muro. Por cómo anda el gorcillo. A ver, con esto le aguanto. Voy a sacar el arco. Pero solo viene este, ¿no? No sé. No estoy viendo nada de él. Pero deja de atacar… Al culo. Rontó la boca. Madre mía. Con esto aguantaré algún golpe. No tengo mucho miedo. Ya no tengo… Voy para allá. Venga, usa tu espada nueva. Pero que hay dos trolls, tío. ¿Qué dices? Sí, sí. Claro, un vídeo está con uno y tú con el otro. No. Te reviento. Pues se ha golpeado un par de muro, pero no lo ha reventado. Me ha quitado la mitad de la vida de una hostia. ¿Solo la mitad? Eso suena. Me va a matar. Me va a matar. Ese está a puntito. ¡Aaah! Los temblores se desvanecen. Ya termina el… Espérate. Hostia, hostia. Ah, que este es el otro. Vale, vale. Termina por mí. Está una hostia, una hostia. Me doy. Ahí estamos. Vámonos. Tú no necesitabas fieles de troll. Aquí están ya… No, no, no. Ya me he hecho la… Podría subir de level la capa de troll, pero… Con huesos y de esos te las subes a nivel 2. Yo la tengo también a tier 2, tío. Pues ahora me lo subo a tier 2. Hacía falta con 5 más, me lo subía. Pero bueno, lo voy a coger ya. Estás usando buena guía para craftear. El juego te lo lleva más o menos. Cuando vas cogiendo en las cosas, te lo vas dando. Ahí va. Mira la visa ahí, divirtiéndose con el troll. Madre mía. Te avisas. Te avisas. Tampoco ha sido muy bien. Uf, ay. Tras de probar mi espada, ya la he probado. Quedan flechas… Siempre quedan flechas. A tu casa. A tu casa, hombre. Dame tu piel, Pegaso. ¿Dónde está mi tronco? Quiero el arco de cazador. Arco de cazador, eh. Este por este y este por este. Madre mía. Voy a dejar este en mi cofre. Vale. Vamos a dejar por aquí. Este vídeo es bastante más cortito que el resto. Aunque seguramente hasta el martes o así no tendréis más vídeos de este juego porque está costando mucho hacer cosas diferentes. Porque ahora tenemos que conseguir bastante hierro como para poder enlacernos las armaduras y poder ir a por el tercer boss. Y nada. Aquí dejo este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha dejado un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.